¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola niñas y niños del quinto y sexto grado de educación primaria, madres y padres de familia, ¡muy buenas tardes! Soy el profesor Aníbal y hoy seguimos acompañándolos junto con Carmen, David y la profesora Blanca. Aquí en el programa Aprendo en Casa. Hola amigas y amigos de todo el Perú. Hoy continuamos aprendiendo juntos. Hola a todos. Estoy muy contenta de poder acompañarles. Hoy será un día de mucho aprendizaje. Buenas tardes niñas y niños del quinto y sexto grado y familiares que nos acompañan. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Antes de iniciar nuestro programa recordemos las medidas sanitarias. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Usa la mascarilla al salir de casa. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Mantén tu distancia entre personas cuando te encuentres en lugares públicos. Practicando estas medidas seguiremos protegidos. Recuerda tener listos todos los materiales que necesites. Un lápiz o lapicero, regla, tijera, colores, tu cuaderno o algunas hojas de papel que te sobraron el año anterior. Pídele a un familiar que te acompañe en el desarrollo de esta experiencia y durante todo el programa. Muy bien, entonces iniciamos. El nombre del programa de hoy es... Explicamos cómo en nuestro país existen diversas prácticas agrícolas, como los sistemas de riego. Y continuamos desarrollando la cuarta experiencia. Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armónica entre todos. Gracias, Aníbal. Ya tenemos el nombre del programa. Ahora damos a conocer cuál será nuestro propósito de hoy. Explica cómo funciona el sistema de riego por goteo y en qué favorece a la agricultura. Y para lograrlo, desarrollaremos las siguientes actividades. Primero, escucharán y analizarán una situación sobre los sistemas de riego. Después, a partir de la situación, se problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, buscarán y analizarán información a través del diálogo con sus familiares y el uso de material bibliográfico. Finalmente, realizarán la comparación de sus posibles respuestas y con los datos obtenidos, escribirán un texto descriptivo sobre cómo funciona el sistema de riego y en qué favorece a la agricultura. Muchas gracias, profesora Blanca, por darnos a conocer las actividades a desarrollar. ¿Cuál es la evidencia que tenemos que elaborar? Buena pregunta, David. Niñas y niños que nos escuchan. Nuestra evidencia de hoy será... Texto descriptivo de cómo funciona el sistema de riego por goteo y en qué favorece a la agricultura. Que después de escribirlo, darás a conocer a tus familiares. Texto descriptivo de cómo funciona el sistema de riego por goteo y en qué favorece a la agricultura. Excelente, niñas y niños que nos acompañan. Ahora les presentaremos una situación de manera diferente. Nosotros asumiremos el rol de los personajes. David asumirá el rol de Don Lorenzo. Carmen será Doña Pascuala. La profesora Blanca será la narradora. Y yo seré el ingeniero Braulio. En uno de los pueblos de Morropón, las familias de Doña Pascuala y de Don Lorenzo se encuentran disgustadas por más de dos años. Ellos son vecinos en sus chacras. El ingeniero agrónomo, Braulio, llegó al pueblo para hacer una inspección a uno de los terrenos que está junto a estas familias y nota esta situación. ¿Cómo están, Don Lorenzo y Doña Pascuala? Aquí pues, ingeniero. Seguimos con el mismo problema de la chacra que poco produce. Como ve, pues, ingeniero. Está baja la producción de limón. ¿Ah, sí? ¿Y cuál creen que sea el problema de la baja producción de sus cultivos? Pues como ya verá, seguimos con el problema del agua. Por más de dos años. Y aquí mi comadre, Pascuala, está disgustada. Porque dice que le estoy robando el agua. ¿Y cómo no voy a estarlo, compadre Lorenzo, si no está haciendo un buen uso del agua? Y, por ello, debo estar bombeando nuevamente para regar mi chacra. Como ve, ha bajado mi producción de limón. Y usted sabe que ese pozo lo compartimos los dos. Entonces se debe buscar una solución para administrar mejor el agua. ¿Y cuál podría ser, ingeniero? Porque ya van dos años con muy poca producción de limón y el desperdicio del agua, ingeniero. Pues ahora muchos agricultores están instalando los sistemas de riego. Por ejemplo, el sistema de riego por goteo y el sistema de riego por aspersión son los más utilizados. Y, ¿cuál nos convendría, ingeniero? Pues miren, Doña Pascuala y Don Lorenzo. Les voy a hablar de cada uno de ellos y sus beneficios. Y allí ustedes tendrán que decidir. Anímense, Doña Pascuala y Don Lorenzo. Además, ustedes son compadres. Yo los conozco desde hace mucho tiempo. Más bien deben de esforzarse por llevarse mejor, apoyarse entre familias y buscar una mejor solución. Gracias, ingeniero. Estamos interesados en esos nuevos sistemas. Aquí con mi compadre vamos a evaluar a ver cuál será el más adecuado. Pues sí, ingeniero. Si va a mejorar la producción de limón, haremos un esfuerzo en invertir para la mejora de nuestras familias. ¡Qué interesante la situación que nos acabas de contar, Aníbal! A veces se nos presentan problemas y, como dijo el ingeniero Braulio, hay que buscar una mejor solución. Sí, profesora. Además, en la situación que acabamos de escuchar, Doña Pascuala y Don Lorenzo estaban peleados por más de dos años debido al problema del agua con la que regaban sus limoneros. Profesora, pero el ingeniero les explicó sobre el sistema de riego por goteo y el sistema de riego por aspersión. Entonces, profesora, ¿cuál podría ser el sistema más adecuado para los cultivos de Don Lorenzo y Doña Pascuala? ¡Muy buena pregunta, David! Bien, entonces, niñas y niños que nos están escuchando, tenemos nuestra pregunta investigable. ¿Cuál podría ser el sistema más adecuado para los cultivos de Doña Pascuala y Don Lorenzo? Niñas y niños que nos escuchan, ¿qué podemos hacer para averiguar? Profesora, ahora que ya tenemos nuestra pregunta investigable, lo que tenemos que hacer es buscar información. Muy bien, Carmen, y para buscar información podemos acudir a diversas fuentes de consultas. Niñas y niños de quinto y sexto grado. Recuerden que una fuente de consulta es información confiable y la podemos obtener de diccionarios, enciclopedias, libros, revistas confiables, periódicos y otras más. Profesora Blanca, pero también podemos conversar con nuestros familiares para saber si conocen cómo funcionan los sistemas de riego y así poder dar nuestra respuesta. Muy bien, David, niñas y niños que nos acompañan, comenten a su familiar que les acompaña, ¿qué fuentes de consulta podrían revisar? ¿Dónde pueden investigar? ¡A empezar a dialogar! ¿Terminaron? ¿Sí? ¡Bien, niñas y niños! Seguramente, dialogando con sus familiares sobre la información que han encontrado en algunas revistas que tienen en casa, podrían recoger información sobre cuál sistema de riego les convendrá instalar a Doña Pascuala y Don Lorenzo. ¡Excelente, niñas y niños! ¡Sigamos dialogando! Luego de dialogar, escriban en su cuaderno o papel de reuso, ¿cuáles serían sus posibles explicaciones? Ahora que ya han conversado y han escrito su respuesta, tendrán que elaborar un plan de acción. Profesor, ¿qué es un plan de acción? Muy buena pregunta, Carmen. Atentos, niñas y niños que nos acompañan. Un plan de acción es la ruta a seguir para poder resolver una situación problemática y validar mis posibles explicaciones, y un plan de acción nos ayudará a comprobar nuestra respuesta. Para aplicar nuestro plan de acción, podemos revisar revistas de agricultura, preguntar a algunos agricultores, ingenieros agrónomos, o revisar algunas páginas de internet. Pero como ahora es un poco difícil porque no tenemos mucho acceso por motivo de la pandemia, les compartiré la siguiente información sobre los sistemas de riego. Atentos, niñas y niños. Recuerden anotar las ideas más relevantes que te ayudarán a contestar tu pregunta investigable. Riego por goteo El riego por goteo es un tipo de riego localizado y automático que se caracteriza por ser un sistema de irrigación gota a gota. Es un método más rentable. Beneficios del riego por goteo Sistema automático, Sistema automático, lo que permite un mayor control y mayor libertad. Menor consumo de agua que el resto de tipos de riego. Reduce la proliferación de malas hierbas y de plagas. Asegura la irrigación constante de los cultivos inmediatamente a su instalación. Además de su rentabilidad, el uso ecológico de los recursos naturales también destaca por su efectividad y funcionalidad. Cultivos que se adaptan a este sistema Entre los cultivos que mejor se adaptan al riego gota a gota, podemos mencionar Cultivos de limón Naranja Mandarina Lima Horticultura El equipamiento que se necesita para instalar un riego por goteo es el siguiente. Un tanque de almacenamiento de agua o un pozo. Una red de distribución de agua conformada por la cinta de goteo, la manguera y otros tubos. Una válvula de regulación de agua. Un filtro de agua para eliminar impurezas y sales del agua. ¿Cómo funciona el riego por goteo? El agua sale del grifo de agua que se instaló en el tanque de almacenamiento de agua o pozo. Luego circula a presión por la red de distribución de agua. Es decir, por las tuberías de distribución hasta llegar a los emisores o goteros. Cinta de goteo. Allí pierde presión y velocidad para que la salida sea gota a gota. Entonces el agua saldrá limpia pues el filtro ha eliminado las impurezas. La red de distribución recorre todas las plantas y se encarga de regar gota a gota a cada una de ellas y la válvula regulará el sistema. Riego tecnificado por aspersión. Es un tipo de riego localizado. El cual utiliza un aspersor para distribuir el agua en forma de lluvia. Emplea la tecnología para el beneficio de la agricultura. Haciendo un uso eficiente del agua. Beneficios del riego tecnificado por aspersión. Disminuye el uso de agua en los campos. Obtención de varias cosechas al año. Favorece a una mayor producción. Al igual que a la mejora de la calidad de los productos. Obteniéndose así mayores ganancias. Al producir en mayor cantidad. Favorecen la crianza de animales. Al tener más alimento. Como por ejemplo pasto, alfalfa o cebada. También permite la aplicación de fertilizantes y nutrientes disueltos en el agua. Y por último. Mejora la disponibilidad de tiempo. Pudiendo dedicarlo para otras actividades. Cultivos que se adaptan a este sistema. Los sistemas de riego por aspersión. Son especialmente apropiados para cultivos extensivos como los cereales. Forrajes, patata, remolacha y otras verduras. Que necesitan una distribución del agua de manera uniforme. El equipamiento que se necesita para instalar un riego por aspersión es el siguiente. Una bomba o turbina. La cual utiliza un motor para extraer el agua de un pozo. E impulsarlo a través de tuberías. Tuberías. Compuesta por tubos que trasladan el agua hasta los aspersores. Aspersor. Cuya función es convertir el agua a presión en diminutas gotas para que así se distribuyan uniformemente en el campo. Interesante información, Aníbal. Niñas y niños que nos escuchan. En la lectura que nos acaba de leer el profesor Aníbal. Nos informa sobre los diferentes sistemas de riego y sus beneficios en la agricultura. Niñas y niños. Después de escuchar la lectura. Dialoguen con sus familiares sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles serán los beneficios de estas técnicas de riego? Bien, es hora de conversar. Recuerda que debes conversar sobre los beneficios del riego por goteo y el riego por aspersión con tu familiar que te acompaña para luego escribir en tu cuaderno. Interesante, niñas y niños. Esta pregunta nos ayudará a conocer más sobre los beneficios de estos dos sistemas de riego en la agricultura. Ahora vamos a dialogar sobre la siguiente pregunta. ¿A cuál sistema se adaptaría mejor los cultivos de Doña Pascuala y Don Lorenzo? ¡Es hora de conversar! Recuerda que en las lecturas anteriores se comentó sobre cuáles eran los cultivos que se adaptaban a los diferentes sistemas de riego. De allí irán sacando sus conclusiones. Conversen con el familiar que te acompaña y escribe en tu cuaderno tus respuestas. Niñas y niños, ahora que ya conocemos sobre cómo se realizan estas dos técnicas de riego, sus beneficios y qué cultivos se adaptan mejor para esta técnica, vamos a comparar nuestras respuestas iniciales. ¿La información obtenida se aproxima a sus respuestas? Comparen sus respuestas iniciales. Recordemos la información que obtuvieron tanto del riego por goteo y riego por aspersión para poder comparar su respuesta en relación a la pregunta. ¿Cuál podría ser el sistema más adecuado para los cultivos de Doña Pascuala y Don Lorenzo? Profesores, ¿podemos corregir nuestras respuestas? Claro, David. Al igual que las niñas y niños que nos escuchan, hay que revisar nuevamente sus escritos y realizar los cambios de ser necesario. ¡Excelente! Ahora ya compararon sus respuestas y algunos tuvieron que corregirlas. Carmen y David reajustaron. Ustedes también. ¿Podrían compartir sus respuestas, por favor? Niñas y niños que nos acompañan, vamos a escuchar a David y Carmen, quienes nos compartirán lo que han escrito. Sí, profesor. Yo escribí que el sistema de riego que más se adecua a los cultivos de Doña Pascuala y Don Lorenzo sería el sistema de riego por goteo, porque después de analizar la información entre los cultivos que mejor se adaptan al riego, están los cultivos de limón, naranja, mandarina, lima, horticultura y la vid. Sí, porque los cultivos que tienen Doña Pascuala y Don Lorenzo son limoneros. ¡Excelente! Al igual que Carmen y David, seguramente las niñas y los niños que nos escuchan, también han escrito sobre el sistema de riego que se adapta a los cultivos de Doña Pascuala y Don Lorenzo. Ahora realizarán la siguiente actividad. Elaborarán un texto descriptivo de cómo funciona el sistema de riego por goteo y en qué favorece a la agricultura. Ahora vamos a escribir en nuestro cuaderno u hojas de reciclaje un texto descriptivo de cómo funciona el sistema de riego por goteo y en qué favorece a la agricultura. Muy bien, es hora de escribir. Pídele apoyo al familiar que te acompaña. ¿Cómo van? Seguimos escribiendo. Recuerden que estamos escribiendo un texto descriptivo de cómo funciona el sistema de riego por goteo. A seguir redactando. ¿Necesitan más tiempo? No se preocupen si no han acabado. Al término del programa podrán continuar. Muy bien, niños y niños. Todos ya hemos escrito. Ahora vamos a pedir a David y Carmen que nos compartan lo que escribieron. Sí, profesora. Recortando la lectura, escribí que el riego por goteo funciona de la siguiente manera. Primero, el agua sale del grifo que se instaló en el tanque de almacenamiento o pozo. Luego, circula a presión por la red de distribución de agua. Allí pierde presión y velocidad para que la salida sea gota a gota. Y finalmente, la red de distribución recorre todas las plantas y se encarga de regar gota a gota a cada una de ellas y la válvula regulará el sistema. Profesora, yo escribí sobre los beneficios de contar con el riego por goteo. Por ejemplo, que tiene un sistema automático donde se ahorra el agua porque hay menos consumo. Además, no atacan muchas plagas a las plantas y es rentable. Muy bien, Carmen y David. Estuvieron muy atentos al igual que las niñas y niños que nos están escuchando y que seguramente también han escrito en su cuaderno un texto descriptivo de cómo funciona el sistema de riego y cuáles son los beneficios en la agricultura. Excelente, niñas y niños. Hoy escribieron un texto descriptivo de cómo funciona el sistema de riego y cuáles son los beneficios en la agricultura. Ahora, ¿qué podemos hacer para dar a conocer a nuestros familiares lo que hemos aprendido hoy? Muy bien, entonces vamos pensando de qué forma comentarás lo que has aprendido. Y escribe en tu cuaderno tus ideas. Ahora escuchemos a David y Carmen para que nos compartan sus ideas. Profesor, le explicaré a mi familia sobre cómo es un sistema de riego por goteo. Para que ellos conozcan y se informen más. Profesor Aníbal, yo haré un dibujo para explicar a mis padres sobre los beneficios de contar con un sistema de riego. Excelente, David y Carmen. Y ustedes, niñas y niños que nos escuchan, también darán a conocer sus escritos a sus familiares. Muy bien, recuerden explicarles cómo funciona un sistema de riego por goteo y en qué favorece a la agricultura. Bien, para seguir ampliando tus conocimientos, leerás la página 24 del cuaderno de autoaprendizaje de quinto grado. Tecnologías aplicadas a la agricultura. El riego tecnificado. Y desarrollarás la actividad de la página 26. Después de terminar la actividad, comparte a tus familiares lo que has realizado. Niñas y niños que nos están escuchando. Espero que hoy haya sido de mucho aprendizaje desarrollando las actividades durante el programa. Ahora, a poner en práctica lo aprendido. Agradecemos su sintonía y participación entusiasta en este programa. Gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en el siguiente programa radial de Aprendo en Casa. Para seguir trabajando y aprendiendo juntos. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.